En cada autorización que da el Ayuntamiento de la Capital, Empresas de Gas Natural cuida mucho que las redes no pasen por las fallas geológicas y de lo contrario se les pide que revisen bien el proyecto y presenten un nuevo estudio para evitar accidentes, puntualizó el Director de Protección Civil Municipal, Ricardo Tapia Cuevas. Dijo que hasta el momento no han recibido quejas en contra de la empresa, ya que cumplen las condiciones que se les exigen en el caso de Protección Civil. Incluso se hace un monitoreo constante a fin de evitar percances. El Ayuntamiento de la Capital a través de la Dirección de Comercio Municipal mantiene sus programas permanentes de combate a la contaminación visual mediante el retiro de pendones en colonias de la periferia y del centro histórico, principalmente en lo que se refiere a la parte comercial o de anuncios de bailes, porque el tema de la publicidad política toda la responsabilidad recae en el CEPAC y en el INE. El Director de Comercio Municipal, Gerardo Redondo Márquez, dijo que en el tema de la publicidad política el Ayuntamiento de la Capital no se involucrará, sino que es un tema a cargo de la autoridad electoral. Inclusive ellos mismos se encargan de imponer cualquier sanción económica exclusivamente. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico del municipio, Jaime Chalita Zarur, invitó a la ciudadanía a no caer en las provocaciones que se han dado últimamente en torno a las campañas negras a unos días del cierre electoral. La violencia parece que nos está amenazando y los ciudadanos finalmente tenemos que ser prudentes y no caer en provocaciones como las que se han venido dando, indicó el líder empresarial.